¡Hola gente! Espero que os guste mi nuevo podcast para mis amigos de EFM Radio. ¿Listos para bailar? 1, 2, 3 y ¡hasta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pick up for my friend of EFM Radio. Many thanks to all. I hope you like it. Stay tuned for more. Adios.